Hola amigos, soy Hamlet, bienvenidos a Sazón para el Mundo. Feliz de compartir con ustedes otro viaje gastronómico a través de un país que quizás muchas veces no pensamos en que sea rico gastronómicamente. Digo nosotros los latinos porque son pocas las recetas que se conocen, pero los íconos de su gastronomía los conocemos muy bien porque son las salchichas, por ejemplo, los quesos o los vinos. Estoy hablando de Alemania. Hoy vamos a hacer ese viaje gastronómico para descubrir más sabores y más olores de este país a través de su comida. Porque vamos a preparar medallones de ternera con ensalada de coles. Para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Medallones de ternera, hongos secos, manzana roja, escalonias, tocineta, nata, sal gruesa, pimienta. Para la ensalada de coles utilizaremos coles de bruselas pequeñas, salchicha alemana, cebolla picada, el aderezo, mayonesa, nuez moscada y sal al gusto. Y el adorno, orejones de manzana. Vamos a preparar juntos este plato de la cocina alemana porque hoy vamos a prepararlo de la mejor manera para que ustedes lo hagan en casa aquí en Sazón para el Mundo. Así que no se lo pierda, ya volvemos. Bueno y continuamos con más de Sazón para el Mundo preparando hoy unos deliciosos medallones de ternera con ensalada de coles de Bruselas. Una receta alemana que ustedes van a hacer en casa y para que la compartan con sus familias y amigos. Fíjense, lo primero que vamos a hacer amigos y después les voy a estar contando un poco de mi viaje a Alemania es salpimentar la carne. En este caso carne de ternera y podemos presentar este plato de dos maneras. Uno picando los trozos de carne más o menos grandes de esta manera y haciendo una especie vamos a decir de estofado. O también lo podemos hacer asándolo que es lo que vamos a hacer el día de hoy y colocando una porción o un pedazo del filé de ternera por cada persona. Entonces lo que hacemos es simplemente pedazos mucho más grandes, ok, los vamos a colocar por aquí y después lo que vamos a hacer simplemente es salpimentarlo. Ya la carne pues obviamente si está limpia o tiene un poco más de grasa, ustedes le retiran la grasa para mantenerlo mucho más sano. Vamos a salpimentar brevemente un poco de sal gruesa, ustedes pueden utilizar la sal de su preferencia. Yo en este caso voy a utilizar un poco de sal gruesa. Quizás de Alemania desconocemos un poco de su gastronomía porque bueno ya sabemos de la salchicha, del sauerkraut o de lo que es el repollo agrio, pero tienen una gran variedad de platos deliciosos. Entonces casualmente en uno de mis viajes yendo de Holanda a Austria tuve la oportunidad de pasar por dos, tres días por diferentes ciudades. Una de ellas sin duda alguna Berlín y allí pues ustedes pueden encontrar por ejemplo la puerta de Bradenburgo que casualmente es donde se reunió la gente a celebrar cuando hubo el derribo y la apertura de las dos alemanes y el derribo obviamente del muro de Berlín. Mientras les echo otro cuento como decimos nosotros, vamos a proceder ustedes en casa, van a picar la tocineta y vamos a dorarla brevemente con un poquitito de aceite. Para ello vamos a calentar por acá, subimos el fuego y la doramos brevemente y digo brevemente porque lo importante es que quede un poco de la grasa, de la grasa de la tocineta. Esto nos va a ayudar para crear la base con la cual vamos a dorar la manzana y digo la manzana porque la manzana siempre está presente en la mayoría de los platos dulces y salados de la gastronomía de este país. Entonces permítanme mezclar un poco acá y fíjense lo que van a hacer, yo he adelantado ya parte de lo que es picar la manzana y ustedes lo que van a hacer en casa es hacer lo mismo pero la diferencia es que mientras la van picando la van a colocar en un recipiente con agua, un poco de limón y una gotita de sal. De esta manera pues evitamos la oxidación, van a picar unas lonjas más o menos gruesas, voy a hacerles el ejemplo por acá y después seguidamente la vuelven a armar y colocan unas tiras acá de esta manera. Para que puedan generar cuadritos casi perfectos, aquí luego con mucho cuidado tratando de conservar la misma distancia entre ellos vamos a generar lo que son estos cuadros con los que vamos a hacer la receta. Fíjense que bien quedan, quedan casi los cuadritos de la mejor manera perfectos, colocamos esto acá junto con los que yo ya tenía adelantado y también vamos a utilizar un poco de hongos secos o lo que se conoce como setas. ¿Cuál es la particularidad que tienen estos hongos? Que nosotros casi todos siempre vienen las tapas del hongo y adelantamos quizás un poco de limpiar y todo el proceso de limpiar estos honguitos. ¿Qué van a hacer? Cuando estén secos simplemente colóquenos en agua, los cubren aproximadamente unos 10-15 minutos antes, yo ya lo he adelantado por acá para que nuevamente se hidrate y los vamos a picar. Pero mientras tanto, Alemania no solamente salchichas y cerveza, tienen una rica gastronomía que nosotros podemos disfrutar y hacer en casa. Les gustan las cosas agrias así, con toques ácidos, particularmente con sus quesos, pero al final el resultado de lo que usted prueba se puede decir que es una exquisitez. Entonces, fíjense lo que he hecho por acá. Ahora ya que está bastante dorado la tocineta, lo que vamos a hacer es simplemente añadir la manzana. Y como estaba, pues aquí, vamos a decir, aquí en el recipiente con agua y el limón, la añadimos brevemente. Ustedes van a hacer esto. Esto es simplemente para ablandar un poco la manzana y poder entonces hacer lo que es la salsa. Vamos a retirar un poquito por acá. Además que como tiene el aroma del limón, ustedes van a sentir que esos vapores pues tienen un toquecito dulce rico con la mezcla de limón y todo eso. Mezclamos por acá, se nos salió un pedacito, añadimos acá, doramos brevemente y ahora simplemente lo que hacemos es añadir la nata para empezar a cocinar esta deliciosa salsa. Fíjense en lo que voy a hacer y verán qué rico nos va a quedar. Se puede decir que la gastronomía alemana consiste en una verdadera fusión de las artes culinarias. Algunas de las influencias más importantes dentro de esta gastronomía provienen de la cocina francesa y holandesa, aunque también numerosas recetas escandinavas han contribuido a la creación de las más inspiradas delicias alemanas. Casi todas las comidas tradicionales están basadas en la carne y la gran variedad de quesos y panes tienen un rol protagónico en la mayoría de sus platos típicos. Vamos a hacer una breve pausa, pero al regreso continuamos preparando estos deliciosos medallones al mejor estilo alemán. Ya volvemos con más de Sazón para el Mundo. Bueno y continuamos con más de Sazón para el Mundo y estos deliciosos medallones de ternera con una salsa riquísima de manzana y tocineta. Fíjense, ya se ha reducido parte de lo que es la nata. Lo que voy a hacer ahora es complementar con un poco de caldo, que en este caso puede ser de pollo o vegetales. Ustedes le añaden un poquito solamente para mantener lo que es la consistencia. Mientras hago eso, recuerden que vamos a acompañar los medallones con ensalada de coles de Bruselas. ¿Y cómo la vamos a hacer? Permítanme mezclar un momentito. Ustedes van a agarrar estas coles. Generalmente a veces vienen con algunas hojitas secas. Lo que van a hacer es limpiarlo y los vamos a picar por la mitad, de esta manera. Vamos a ir reservando y vamos a colocar obviamente agua a hervir para cocinarlos brevemente. No quiero que los cocinen por completo porque quedan muy blanditos y se deshacen. Y la idea es que tengan esa consistencia durita que nos va a dar cierto crocante al momento de comerlo. Ya lo tenemos acá picado. Lo procedemos a echar con muchísimo cuidado dentro de la olla para que no nos quememos acá. Y a esto simplemente le agregan un poquitito de sal. No mucha porque el aderezo es lo que le va a dar el gusto final a nuestra preparación. Voy a aprovechar también de añadirle sal acá a lo que es la salsa. Y un poco de pimienta ahora. Déjenme acá. Y mezclamos. Mientras tanto, uno de los acompañamientos que lleva la salsa es la salchicha alemana, es decir, la ensalada. Entonces ustedes lo pueden hacer de dos maneras. Las pueden colocar, en este caso, pues lonjas de la salchicha. Las cortan, hacen cortes diagonales. O también pueden hacerlo en juliana. Y para hacerlo en juliana, que es el caso que lo vamos a trabajar el día de hoy, simplemente van a picar la salchicha por la mitad. Le hacen un corte inicial y después otro corte interno para generar las tiras. ¿Ok? Y seguidamente lo que hacemos es rebanarlo. Con mucho cuidado. No se vayan a cortar. Y tenemos así las tiras. Lo mismo van a hacer acá. ¿Ok? Y mantienen obviamente lo que es la simetría en los cortes. Vamos a colocar acá un segundito. Bueno. Esto no puede ser tan largo, por lo cual ahora simplemente lo que voy a hacer es cortarlas por la mitad para que lo se puedan comer de la mejor manera. ¿Ok? Esto lo agarramos acá y lo tenemos. Hay dos maneras de hacerlo. Ustedes pueden, obviamente, cocinarlas en una sartén o asarlas, por ejemplo, en este caso, a la parrilla que yo la he traído el día de hoy. Vamos a añadir un poco acá de aceite. Y vamos a empezar a hacer ese, vamos a decir, ese proceso de dorar todos estos ingredientes. Entre ellos también la manzana, porque les voy a colocar unos orejones de manzana como base en donde vamos a presentar estos medallones. Vamos a aprovechar para pasarle aquí la brochita con mucho cuidado para que nos quede bien chévere, bien bonito por acá, bien rico. Y colocamos esto acá. ¿Ok? Mientras tanto, ustedes lo que van a hacer en casa, van a tomar una manzana. Permítanme limpiar un poco acá para que lo vean bien. Van a agarrar una manzana y hacen cortes, pues, bien finitos, aproximadamente de un medio centímetro, no muy grueso. Y vamos a hacer esos orejones que también lo vamos a cocinar y asar en la parrilla. Esto lo pueden hacer ustedes en su casa, no solamente cuando quieran comer algo estilo alemán, sino también para acompañar esas parrillas, los vegetales lo pueden colocar. ¿Ok? Yo voy a colocar esto por acá y vamos a colocarle aproximadamente unos tres orejones. Esto todo va a la parrilla. Y esto queda delicioso. Simplemente le añadimos un poquito de salecita ahora más adelante. Recuerden, las setas, los hongos secos, lo que hacemos es le drenamos el agua. Fíjense lo que ustedes van a hacer. Y vamos a proceder a cortar en tiritas toda la cantidad de hongos y ustedes, pues, colocan más o menos al gusto para luego añadírselos a la salsa. Esto es lo que le va a dar, vamos a decir, ese espesor, el hecho de agregarle simplemente los hongos a lo que es la salsa que estamos preparando. Voy a aprovechar de mezclar acá y agarramos todas estas tapitas, las colocamos juntos y con mucho cuidado ustedes hacen los cortes. Al alemán, por ejemplo, cuando se come el repollo agro, el sagro kraut, lo más importante que ustedes van a ver en el momento es que está chifoneado todo en tiras y además que casi todas las preparaciones utilizan esta técnica. Yo voy a terminar de cortar esto acá para luego írselo añadiendo a la salsa y también ir preparando estos deliciosos medallones de lomito porque en la próxima parte los vamos a cocinar. La tradición cervecera de Alemania es muy antigua y según algunos historiadores, la bebida típica de las tribus de ese país era el mer, tradicional brebaje fermentado que consideraban un néctar divino. En el siglo XII, el rey Juan Primus, conocido como Gambrinus, combate el hambre en sus dominios a través del cultivo de la cebada con lo que impulsó la fabricación de la cerveza. En la Edad Media, las tierras alemanas poseían cerca de 500 claustros en los cuales se elaboraba y comercializaba esta bebida, ya que al estar prohibido el vino en la cuaresma, bebían cerveza. Vamos a hacer un breve corte comercial y al regreso seguimos preparando estos deliciosos medallones aquí en Sazón para el Mundo, así que no se lo pierda. Bueno y continuamos con más de Sazón para el Mundo hablando de Alemania, que bello país, además con muchísima influencia de todos sus países vecinos, especialmente en su gastronomía. Ahora lo que vamos a hacer amigos es colocar a cocinar los filetes de ternera, en este caso los medallones. Fíjense, yo he adelantado uno por acá, lo que hacemos es simplemente compartir junto con la salchicha y también vamos a hacerle un poquito acá de campo y los orejones que estamos dorando, estos ricos pedazos. Vamos a colocarlos acá, ok, yo ya estoy adelantando acá, fíjense que ricos, van quedando doraditos con sus buenas líneas y bueno, además que queda delicioso. Bueno, Alemania tiene algo muy particular y antes de comentarle eso les voy a decir que ya la salsa también está lista, voy a bajarle un poco el fuego. Fíjense que se hace acá pues con toda la mezcla de la tocineta, la manzana y los hongos secos, en este caso las setas, ya simplemente lo tenemos ahí, lo colocamos a fuego bien bajito simplemente para mantener el calor necesario y esté, vamos a decir, tibia la salsa al momento de servir. Alemania es conocida también mundialmente por su gran cantidad de estructuras medievales, es decir, los castillos. Uno de ellos es el castillo de Neuschbastein, que es el castillo en el cual se basa, se dice, que fue la inspiración para ser el castillo de Disney World. Así que ustedes cuando, si tienen la oportunidad y esa foto que están viendo también en la pantalla es la que hace referencia a estas maravillas. También está Franconia, ciudad como les dije al principio que es patrimonio de la humanidad, pero lo más importante es que guarda tantas estructuras medievales de esos señores feudales que estaban acostumbrados, vamos a decir, a la buena vida por parte de los reyes de Alemania y que compartían con todos sus plebeyos esas fortunas. Además Alemania también ha pasado por muchísimas, vamos a decir, sus guerras, su historia, pero que al fin y al cabo como resultado pues tenemos estos platos deliciosos porque no solamente las temporadas fuertes del invierno se hacen sopas ricas como la sopa de cerveza o también las salchichas que son conservas, sino simplemente es el resultado, como les digo, de todo lo que ha pasado en este hermoso país. Voy a aprovechar para ir retirando, fíjense que los orejones se empiezan a dorar, bien bonitos también. Aquí estamos acá colocándolos, los voy a separar un poco, voy a traerme las salchichas, las salchichas se van así como torciendo, se crean como unas pequeñas cintas y bueno, más adelante las vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el aderezo de la ensalada, pero antes de ello voy a retirar acá las coles y las voy a colocar en este recipiente y lo que vamos a hacer es simplemente añadirle un poco de el aderezo, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Voy a retirar acá, esto lo vamos a enfriar, ustedes pueden colocarlo en el refrigerador si gustan por unos 15-20 minutos o mientras termina la preparación de lo que es la carne, pero mientras tanto lo que vamos a hacer ustedes es bien sencillo. Van a tomar aproximadamente una taza de mayonesa, la van a agregar en un bowl y junto con la mayonesa le van a añadir una pizca de nuez moscada y esto es para darle ese toque rico y especial. Recuerden que las especies fueron llevadas a Alemania a través de las distintas colonias que en su paso hacia Gran Bretaña también dejaban en estos mercados pobres en ese momento, dejaban todas estas especies a manera de intercambio y trueque. A esto le vamos a añadir un poco de cebolla y podemos diluir si a ustedes no les gusta mucho lo que es la mayonesa así en este estado que es bastante gruesa, pueden añadirle un poco de caldo, caldo de pollo en este caso. Vamos a mezclar esto bien, recuerden que la mayonesa también forma parte de la cultura y de la gastronomía alemana. Le echemos un toque de pimienta y ya tenemos listo lo que va a ser nuestro aderezo. Teniendo esto mezclado, lo que voy a hacer ahora es terminar acá, voy a apagar acá y volviendo con las coles, simplemente es mezclar, recuerden que como es tan caliente, obviamente la mayonesa se va a disolver y entonces le va a dar ese sabor y esa consistencia cremosa a todas las coles. Permítanme un momentico y ya verán lo que vamos a hacer. Después, seguidamente agregamos un poco de lo que son las salchichas y mezclamos todo esto, además que el plato va a quedar fenomenal. Fenomenal, permítanme por acá, añadimos acá, fíjense que rico va a quedar esto. Lo mezclamos todo y lo refrigeramos por unos minutos. La historia de la salchicha la comenzaron hace 3.500 años los babilonios al rellenar amigos intestinos de animales con carnes condimentadas. La evolución de la gruesa salchicha tipo morcilla hasta llegar a la forma esbelta del actual hot dog comenzó durante la Edad Media. En el año 1852, el gremio de carniceros de Frankfurt presentó una salchicha ahumada y envuelta en una delgada tripa. Siguiendo la tradición, los carniceros llamaron a su creación Frankfurter. Asegura el folclore alemán que esto se hizo a petición de un carnicero dueño de un perrito, Dachon, y fue conocida alternativamente la salchicha como salchicha Dachon. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con mucho más de Sazón para el Mundo. Ya volvemos. Bueno, llegó el momento del emplatado aquí en Sazón para el Mundo, estos deliciosos medallones de ternera con ensalada de Bruselas. Fíjense, lo que estoy haciendo es simplemente dándole vuelta un poco a la carne acá, que ya está lista, tengo uno de los medallones ya está prácticamente listo, que es este que vamos a utilizar hoy para la presentación del día de hoy. Voy a traer esto por acá, pero recuerdan que les dije en la corte anterior que lo que debemos hacer es mezclar todas las coles de Bruselas con la salchicha y el aderezo de la mayonesa con la cebolla y un poco de nuez moscada. Yo simplemente lo que voy a hacer ahora es añadirle un toque de pimienta y esto simplemente lo terminamos de mezclar. Recuerden que las coles, por tener obviamente un poco de agua dentro de ellas, pues nos va a generar un poquito de salsa en el fondo y esa salsita también la vamos a utilizar al final para la presentación. Después de que ya hemos mezclado bien todo esto, vamos a reservar por aquí. Lo que hacemos a continuación es la parte que más me gusta que es la preparación del plato. Voy a colocar esto acá, fíjense. Y seguidamente, lo que van a hacer con mucho cuidado después de que han retirado los orejones de la parrilla, los vamos a servir. Los vamos a servir en este plato, en el que sea de su preferencia. Tomen obviamente uno grande y le colocan alrededor otros dos más pequeños y que estén bien dorados. Vamos a utilizar este en este caso. Entonces, después de que ya lo tenemos por acá, ustedes con mucho cuidado van a ir a buscar a la parrilla ese delicioso trozo de ternera que vamos a comernos el día de hoy. Ustedes lo pueden obviamente cocinar a su gusto, ya sea más o menos medio o bien cocinado. Lo van a posicionar encima de acá de los medallones y a continuación lo que vamos a hacer es servir un poco de la salsa. Para ello, ustedes simplemente, permítanme por acá, van a agarrar, mezclan bien y van a bañar, van a bañar completamente ese pedazo con la salsa. Hacemos acá con mucho, mucho, mucho cuidado. Los pedacitos de la manzana van cayendo. Traten de dejar lo que es un poco de la tocineta y lo que son las setas, los hongos, encima del pedazo. Y luego, con mucho cuidado, permítanme por acá, sacamos un poquito acá de la salsa para bañar bien todo lo que es el filé o el medallón de ternera. Se ve delicioso. Voy a agarrar otro poquito más, para que ustedes digan que no les puse bastante salsita. Seguidamente, lo que hacemos es servir, van a colocar acá, un poco de la ensalada. Y para ello, utilizamos estas dos herramientas que tenemos por acá, una cuchara y un tenedor, dejando siempre un poco de lo que son las salchichas a un lado. Con mucho cuidadito lo colocan acá. Colocamos uno que esté completo para que sea parte de la decoración. Y colocan esto aquí. Ya lo ven, qué rico es y además que nos está quedando de lo más espectacular, como decimos nosotros. Bueno amigos, como ven, tienen aquí un delicioso plato, que son medallones de ternera, al estilo alemán, con salsa de tocineta, manzana, acompañado con ensalada de coles de Bruselas. Un plato de la gastronomía alemana que ustedes pueden hacer en casa de una manera bien sencilla. Simplemente recordándoles que lo que tienen que hacer es la salsa basada con nata, manzana, tocineta. Todo esto lo cocinamos un poco en lo que es, hacemos un sofrito, después añadimos lo que es la nata. Y posteriormente, si queremos una salsa más o menos gruesa, lo que hacemos es mezclar o diluir un poco con caldo de pollo. Después, salpimentar los medallones de ternera. Ustedes pueden utilizar también otras carnes, pero en este caso hemos utilizado el ternera el día de hoy. Cortar la manzana para hacer esos ricos orejones asados y frescos. Y después simplemente cocinar las coles de Bruselas y mezclarlo con lo que es la salchicha alemana, bien picadita y bien rica. Y en el próximo programa continuaremos viajando alrededor del mundo, disfrutando de esos aromas y sabores de la gastronomía de un país en particular. Yo soy Hamlet y recuerden que nos vemos aquí en Sazón para el Mundo. ¡Chao! Sazón para el Mundo 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 Mundo